Seguimos en Argentina, seguimos con Milet y seguimos con el cáncer. Olé, bien jugado. No puedo más. Es que vivimos en una distopía brutal. Esto es fuerte. Ya, me río porque tengo dos opciones. Tengo tres y las dos de ellas muero. Es que me parece horrible esto. Os cuento. Milet, en su intento por qué le echen del poder lo más rápido posible, ha dicho a ver, la sociedad, ¿cuáles son sus sensibilidades? ¿Qué es lo que le afecta a la sociedad? El cáncer. Vamos para allá. A ver, a la gente que le gusta protestar, vamos contra ellos. ¿A quién le gusta el cáncer? Vamos contra ellos. Por ahí, por el chat, lo estáis diciendo. La siguiente noticia será... Milet decide asesinar a un perro a tíos o algo así. Milet saca un camión y atropella a tres acciones embarazadas. Vale. ¿Qué ha pasado con el cáncer? ¿Qué ha pasado con Milet? El Ministerio de Capital Urbano, que es el que se encarga de, no sé, las personas, no solo ha suspendido... Joder, es que cabrón. No solo ha suspendido el envío de alimento a los comedores comunitarios. En plan, pues chicos, si tienes hambre, pues no sé, lámeme piedras. Sino que el secretario de Niñez, Adolescencia y la Familia, ¿no? Que decidió suspender las acciones. Es que, ostras, esto no lo hemos comentado. Pero bueno, han decidido dejar, creo que era a los comedores escolares, darle comida y tal. Lo que han hecho también es suspender diferentes acciones de la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales. Que sirve para dar cobertura para medicamentos oncológicos, es decir, para el cáncer, enfermedades córnicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. ¿Vas a sería de ruedas, temores de cáncer o una enfermedad rara que te va a matar? Es el mercado, no sé, páratelo tú, ¿no? Entonces, según lo que han dicho, es que va a sufrir un cierre momentáneo por cuestiones administrativas. Hay un, hay papeleo, hay mucho papeleo. Entonces, tu cáncer tiene que esperar. O sea, tu cáncer, que no se reproduzca durante unos meses, que hay mucho lío. Hay mucho lío y paramos el cáncer y luego ya puede continuar reproduciéndose, ¿no? Un poco, un poco eso. Entonces, se ha pausado un programa dedicado a atender, además, a casos de urgencia, ¿no? Un poco como Ayuso, en la Comunidad de Madrid, que la gente se está muriendo porque va a urgencias y no hay médicos. Y se ha abierto una investigación para ver si es esa la causa de que se muera la gente cuando va a urgencias. Ahí, a ver, llegas a urgencias, porque te ha dado un heart attack, un heart attack al corazón o lo que sea. Vas a urgencias y llegas y no hay médico y te mueres. Y están investigando a ver si esa muerte es porque no hay médico o porque ha sido. Las conclusiones os sorprenderán, ¿vale? Pues esto es un poco igual. Es como, bueno, pues por el caso de urgencia lo paralizamos todo y si luego te mueres, pues bueno, pues oye, es tu responsabilidad, ¿vale? La historia dice, las embarazadas puntual doble. Exactamente. Entonces, esto va a afectar también a la adquisición, eso para que entendamos, ¿no? Esto va a afectar también al tema de los medicamentos, productos médicos, prácticas médicas. Yo entiendo que hay intracuras, operaciones, etc. Y además a personas mayores. Es como, bien, mi ley, a tope. Ese es, es, a tope. Pero no solamente, el problema es que dices, no, es una cuestión administrativa, ha habido algún error, tal, pero no. Es que aparte, mi ley ha llevado a cabo un reajuste económico que te cagas para cumplir con la deuda que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional. Que, bueno, esto es histórico, esto no es una cosa de mi ley. Pero, claro, este gobierno ha decidido que para poder pagar esa deuda con el FMI, pues va a pausar este programa. Total, esto es lo que hay. Y aquí lo dice, aquí, o sea, no es una cosa que, no es un secreto, ¿no? El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, cesó la entrega de medicamentos oncológicos para personas sin cobertura de salud a suspender la doce. Que dice, es bien. ¿Va a la jones que aparezca ahí con un niño jodido? Vale, que no, que es este tío. No, lo digo por saber un poquito este señor. Y siete hijos. Y siete hijos. Médico pediatra. Vale, sí, secretario de Niñez. No parece que hay muchos niños, ¿eh? Claro, claro, no, no, es muy importante saber, pues claro, si es una persona que tiene dinero, que tiene pasta, evidentemente esto no lo va a sufrir, por un gusto siete hijos que tenga. Porque siempre, el tema es que este siempre es el rollo, ¿no? De yo que tengo pasta, yo que lo tengo todo, yo que estoy en un puesto de poder, yo que cobro no sé cuántos millones al año, soy el que vota en contra de subir el salario mínimo internacional, porque es que eso va a perjudicar a la economía. Y siempre es este rollo, ¿no? Este es el tío, el de que tiene siete hijos, el que ha decidido, evidentemente, por lo que es el gobierno de mi ley, entiendo yo, suspender esa ayuda. Evidentemente, no vayamos a decirle nada, no se trata de hacer una campaña de acoso ni nada, pero bueno, por ponerle cara a la gente que está llevando a cabo políticas que perjudican abiertamente a las personas más vulnerables, como en este caso, personas con enfermedades crónicas, personas con cáncer, personas con discapacidad. Mira, le ha hecho retuit a la Gaceta de la Iberosfera de cuando salió mi ley a hacer el payaso en el foro de Davos. O sea, para que nos hagamos una idea de qué tipo de personas estamos hablando. Me gustaría saber también cuál ha sido su trayectoria política y de dónde ha pasado y de dónde viene, porque, en fin, esto es lo que tenemos con el gobierno de mi ley. Y ya está, es decir, la noticia es un poco esta. Justo después de esto, se ha ido a llorar al muro de las lamentaciones a apoyar al gobierno de Israel. Esta es un poco la historia. No sé cómo lo ves tú. Pues bueno, una barbaridad, la verdad, una barbaridad más. Es decir, una muestra más de qué entiende esta gente, que es la casta. De cómo es el discurso de vamos a por la casta, porque la casta es la que está uniendo Argentina, sin quitar el tema de que sean los políticos los que pueden dañar la economía, los que pueden tomar más decisiones, los que pueden tener privilegios, es una falsedad. Al final, las políticas ultraliberales las paga la gente. Las están pagando las clases humildes argentinas, los trabajadores, los jubilados. Ahora los niños con cáncer. Es que al final es una visión tan egoísta de la vida, porque diría economicista. Pero economicista decirle mucho, ¿no? Como que la economía tiene valores naturales y tal, y que está desideologizada, ¿no? Si hablamos de, no, es que esto es algo técnico. Darle la ayuda a los niños con cáncer es una decisión tuya. A ver, es una decisión inhumana. Es mala persona. Quiere no tener empatía. Es decir, yo creo que podríamos decir que es una decisión monstruosa. Claro, no nos va a tener. No nos va a tener. Sí, eso, en una entrevista dijo eso, que recortaría la, en este caso fue la investigación del cáncer. No sé si era, si se refería a este tipo de ayudas, o se refería a la investigación con el cáncer. Ah, no recuerdo. De niños con cáncer. O se refería a ayudas sociales para pagar tratamientos entre niños con cáncer. Ah, no recuerdo la parte de la entrevista a qué se refería, pero el argumento de mi ley... No, perdón. Que había, su partido había votado en contra, en el parlamento, antes de las elecciones. Eso lo dijo durante la campaña, o un poquito antes, en contra de esas ayudas o de esa investigación, ¿vale? Y cuando se le preguntó en la entrevista a mi ley por qué, dijo que, bueno, que él votaba a favor de todo lo que fuera reducir el Estado. Y ya está. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza, si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia el Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Sí, pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimientos de vez hasta un año. Bueno, nosotros votamos en función del ideario liberal. ¿Sabes? Y por ahí estáis diciendo, Victoria, por ejemplo, que lo dicho, son gente que defiende la compraventa de niños. Bueno, tampoco era exactamente así, pero sí que defendía que era un sector que era algo en lo que el Estado no se tenía que meter. Que dices, pues nada, chico, a tope. Claro, tiene sentido, ¿no? Quiero decir. Quiero decir, si eres capaz de dejar morir a la gente con cáncer y no dedicar recursos a eso, ¿vale? O de paralizar un programa así, o sea, para... Y que digas que ha sido una cuestión administrativa y en el fondo lo que estás haciendo es pagar deuda. Que luego esta gente dice, ¿no? Por Argentina, contra la casta, somos patriotas. Y estás recortando ahí para pagar deuda contraída por el FMI. ¿No la puedes sacar de otra parte esa deuda? Eso, y además que ha contraído una nueva deuda con el FMI y además esto que decían de que van contra la casta, además, que es falso. Es decir, de primeras han enchufado a políticos que llevan viviendo desde la política toda su vida. Toda su vida, ¿eh? Los de Juntos por el Cambio, de hecho, muchos son casta pura. Han metido ahí a Macri, que está haciendo un montón de cosas. Y, de hecho, se ha desvelado cómo uno de los altos cargos de ella cobraba un plan, ¿vale? Que no es un plan, pero porque podía, porque era una cosa para los niños. Y él, claro, él había dicho que la gente que no necesitaba no tendría que cobrarlo. Y el tío es millonario, ¿vale? Pero es que él ha cobrado esos planes y ha enchufado al hermano, que creo que no tiene estudios superiores, ¿vale? De asesor en su ministerio, claro. Es toda una cosa discursiva, pero claro, funciona. Si la gente está desesperada, funciona. Pero una vez gobiernan, empieza a caerse en las caretas muy rápido. Tal cual. Pero bueno, estas han sido las noticias de mi ley. Yo, en casi todos los directos que hay alguna, hasta que, claro, nos da contenido, hasta que se vaya a tomar por el cuento, no tardará demasiado. Y poco más. Y poco más.